...y tomar las sanciones, realizar las sanciones que deben hacerse, especialmente en este caso, ¿qué me sirve? Andrés León tiene que ser cambiado, dice el árbitro. Cambiará este número 6, o derecho, avillado Martínez, y se va para tirar, tirón. Corazo, corazón, 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 corazón. ¡Gol! ¡Gol! ¡Fermondino! ¡Fermondino, con la Fernando Ramona, con cuerpo y alma de zurda, para reventar el arco, para reventar el arco arriba! Y la mejor jugadora, prácticamente, de este campeonato, y del equipo de partida. Número 5, Richard Martínez, y pone el empate marcial, en este compromiso titulo. Realmente, un partido libre, como tiene que recortarse. Alto, desplazado, fuerte, sin ninguna chance, para el arqueo que quiere dar para la N.C. El disparo... ... ...